Estoy abriendo el portal Nunca fuiste uno de nosotros No eras más que un usurpador Un falso ídolo Mis ojos han sido abiertos Y que que te ayude a ver Slayer ¡Gordes! Tiene que ser una pipa por favor ¡Uhh! Uuuh, se la fue A ver si hay algo que se perdió Para que no se perdió Ahora bueno ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.